Pues va de una chica y un chico que están todo el rato peleándose, pero que en el fondo están enamorados. Y que, como su historia es imposible, pues ella se compromete con un príncipe. O con cabrona ella, ¿no? No. Porque ella no quiere al príncipe, solamente está fingiendo delante de la gente. Pero no hay ni un solo día en el que ella no piensa en el chico que quiere de verdad. ¿Y él qué hace? Pues él que, aunque es un poco imbécil, se muere de celos porque no sabe lo que ella siente en realidad. ¿Y al final qué pasa? ¿Al final? Al final se deshace. ¡Suscríbete al canal! 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 And you're here in my heart And my heart will go on and on Y yo también ¿Tú? ¿Tú de qué? De que creas ese tío antes que a mí De que solo tengas tiempo para él Y que lo único que salga de tu boca es lo perfecto que es Mira, yo sé que no soy nadie, ¿vale? Que no soy perfecto ni de lejos Soy un egoísta Que me meto en líos, que tengo una boca así de grande Que probablemente no llegue a ser nadie en la vida Pero solo quiero una cosa Quiero que me mires a los ojos Llamen a los ojos y dime que me lo he inventado Te he contado la verdad Tú eres la persona que mejor me conoce en el mundo Mírame a los ojos y piensas que me lo he inventado todo Te he mentido Dímelo Nunca, yo tengo un tal Casol Yo estoy evidentemente Cuando estamos Dead Lo que yo quiero Todas estas luces Todas estas luces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te lejos que te vayas Por mucho que te separes de mí Siempre volverá por mí Te lo prometo